¿Qué es la Secretaría de Hacienda? Este año pasemos en déficit, automáticamente se cae la ley 550, porque eso quedó dentro del acuerdo de la ley 550, que si el municipio pasaba en déficit, se caía. Quieren decir que si eso llega a suceder, estamos en el mismo desorden financiero de años anteriores. No queremos que pase eso, por eso hoy el Consejo Loco, administradores del municipio le están diciendo, Secretario de Hacienda, señor Alcalde, ojo con Hacienda, no nos descuidemos que tenemos que cada día recaudar más y no conformarnos con los mismos 120 mil millones que se recaudaron en el 2020. La Administración Municipal, el recaudo de todos los impuestos incluso, ¿ha cumplido quizás con el 50% del aforado del año? Claro que lo ha cumplido, pero ¿para qué sirve ese informe? Para recaudar los mismos 120 mil millones que se recaudaron. Él va bien conforme a eso, conforme los 120 mil que se recaudaron en el 2020. ¿Por qué no podemos quedarnos ahí? Porque si tú analizas el municipio, ha venido ascendiendo. En el año 2011 solo se recaudaron 58, en el 2012 fueron 85, en el 2013 fueron 98, en el 2014 112 y en el 2015 120. Entonces, si él conforme a ese informe que está dando, ahí va. ¿Qué va a hacer? Va a recaudar los mismos 120 mil millones. Y eso no es lo que queremos, esa no es la expectativa para este nuevo plan de desarrollo. La expectativa es que tengamos que recaudar el mínimo 130, 140 mil millones para que el alcalde pueda hacer una realidad ese plan de desarrollo.